Se pasa muy seguido de Mochis a Culiacán Lo mismo ando por caminos que por la internacional También Guasaba y Guamuchis, Jalapa la capital Es un equipo selecto, contento entre cualquiera Con valor, inteligencia, se rifa por donde quiera Es por aquel te de Alfredo, jefe de la mochomera La ruta está por Nogales, por ahí cruzan la frontera Y surten Tucson y Phoenix, Los Ángeles donde quiera Para asegurar el viaje, arreglan la carretera Saludos para Chuyito, no es un amigo cualquiera De la confianza del jefe, con él anda donde quiera Lo mismo por las ciudades, vaya a lo alto de la sierra Van a reunión con el jefe, son buenos para trabajar Van a hacer cuenta del flete, que acaba de regresar Con diferentes placeres, ellos van a celebrar Es un equipo selecto, contento entre cualquiera Con valor, inteligencia, se rifa por donde quiera Es por aquel te de Alfredo, jefe de la mochomera Saludos para Chuyito, no es un equipo de la mochomera No es un equipo de la mochomera